A 14 días del balotaje en Brasil, este domingo se enfrentaron Luis Ignacio Lula da Silva y Jair Bolsonaro en el primer debate cara a cara. Se acusaron de mentirosos, corruptos y criminales. El pago de 600 reales para los más pobres, el retraso en la compra de vacunas y los escándalos de corrupción fueron los principales temas abordados. Al menos ocho personas murieron durante el incendio en la cárcel iraní que alberga a presos políticos. El Centro Penitenciario de Evin, en Teherán, fue denunciado por grupos de derechos humanos por sus malas condiciones y supuestas torturas. La prisión, apodada Universidad Evin, alberga intelectuales y personas detenidas durante las protestas por la muerte de la joven Mazamini. La OTAN y Rusia inician por separado ejercicios de disuasión nuclear. 60 aeronaves de toda la Alianza Atlántica volarán sobre el noroeste de Europa, con Bélgica como país de base en unas maniobras que se van a extender hasta el 30 de octubre. En el ejercicio conocido como Steadfast Nun, participan 14 países y el objetivo es garantizar que la disuasión nuclear de la alianza siga siendo segura y eficaz. Kiev registró hoy varias explosiones al ser atacada la capital ucraniana con drones kamikazes. El alcalde de Kiev, Vitalik Klinschko, aseguró que en el distrito central de Bechenko fue golpeado e instó a los residentes a acudir a los refugios. Rusia utilizó repetidamente los aviones no tripulados, yajed iraníes, en las últimas semanas para atacar centros urbanos e infraestructuras, incluida la central eléctrica.